El tema de la naturaleza humana para mí es un tema extraordinario. Y es extraordinario porque me ha costado mucho encontrar cuál es esa razón que justifica al ser humano. Sabemos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y nosotros somos un acto también. En algo o para algo seremos necesarios. Entonces, encontrar esa razón de ser creo que es muy importante, muy importante para poderse realizar. Porque ya la realización esta del éxito, del famoso, del independiente económico, del artista, ya se pasó de moda. Hoy en día buscamos la realización íntegra del ser humano. Y esa realización íntegra del ser humano viene dada en base a la comprensión de lo que es el ser. De lo que es la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza es muy distinta de aquello que considera uno humano. Uno cuando ve a otro humano dice, ah, el humano es este que está con traje y corbata, este es humano. Este es mejor humano que el otro que está con camiseta corta. Hasta ahí nos llega nuestra inteligencia en la definición de la naturaleza humana. Pero cuando lo analizamos un poquito más a fondo nos damos cuenta de que nosotros somos parte de la ordenanza, del ordenamiento cósmico. El cosmos es un orden. Y es un orden que se debe a una ordenanza que lo ordena. Y esa ordenanza tiene siete aspectos fundamentales que son muy importantes. La conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en tres etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo de cada una de las especies en su totalidad. Es decir, hay una ley que nos obliga también a ser legales, a ser lícitos. Pero para poder realizarnos en esa ley tenemos que comprendernos. Y el ser humano es un ser dual, un ser dual complementario. Tenemos el animal salvaje humano que le basta con alimentarse, hidratarse, cobijarse, una temperatura adecuada a la luz del sol y un poquito de aire limpio y con eso funciona. Pero nuestra psique exige de algo más que eso. Nuestra psique necesita sentirse realizada, segura y satisfecha. Necesita felicidad. Eso es lo que se entiende por felicidad. El ser seguro, el estar seguro, el sentirse satisfecho y el saberse realizado. Porque si no estás realizado, ¿qué felicidad puedes tener? Si no te sientes seguro, ¿qué felicidad puedes tener? Y si no te sientes satisfecho, ¿qué felicidad puedes tener? Pero todos buscamos la felicidad mediante eso, mediante la realización en la seguridad de sentirse satisfecho. Pero para eso necesitamos comprender que somos seres, seres con una capacidad de dirigir, con una naturaleza directiva inherente. Y esa naturaleza directiva inherente es la que nos hace capaces de ser libres, autónomos y responsables. Pero tenemos que comprender qué es esto de la libertad, qué es esto de la autonomía, qué es esto de la responsabilidad. Ser libre es muy sencillo. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie. Si yo opto por aquello que beneficia siempre a todo, estoy actuando de una forma autónoma y responsable. ¿Por qué autónoma? Porque estoy siendo uno con la razón de ser. ¿Por qué responsable? Porque estoy cumpliendo, respetando esa norma de ser libre. Somos libres, autónomos y responsables. Para poder satisfacer nuestras capacidades. ¿Y qué capacidades tenemos? Tenemos tres tipos de capacidades. Tenemos capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales. La sensibilidad nos permite sentirnos satisfechos mediante sensaciones gratas. El intelecto nos permite sentirnos seguros mediante el convencimiento de la razón justa. Y la voluntad nos permite disfrutar del bien realizado. Realizado, cuando ese bien realizado se ajusta al sentido de libertad, es decir, al bien común. De esa forma podemos hacernos íntegros en la seguridad, en la satisfacción y en la realización completa. Pero para eso tenemos que controlar nuestras virtudes. Porque tenemos prudencia, firmeza y templanza que son los servidores custodios de la alternativa válida, custodios del proceso de desarrollo, custodios de las diferencias. La prudencia nos dice, oye, esa alternativa te vale y esa alternativa no te vale. ¿Cómo dominas la prudencia? Pensando en las consecuencias de la alternativa que vas a tomar. Cuando pienso en qué es lo que va a ocurrir después de tomar esa decisión, estoy controlando la prudencia. Cuando, frente a las diferencias del otro, me siento templado, estoy controlando la templanza. Y cuando termino aquello que quiero o que debo realizar, estoy controlando la firmeza. Luego, el control sobre las virtudes exige de controlar la prudencia, la firmeza y la templanza. Ahora, tenemos también otros servidores. Tenemos los servidores instintivos. Tenemos el instinto de protección, de conservación y reproducción. Y el instinto de protección nos alarma con ansiedad y con angustia. Y esa ansiedad y esa angustia la tenemos que controlar. Luego, cuando sientes la alarma frente al peligro, tienes que reaccionar y controlar ese peligro. Cuando tienes la alarma frente a la falta de alimentación, porque te da hambre, o te alimentas o lo controlas. Cuando sientes sed, o te hidratas o lo controlas. Cuando tienes ganas de dormir o de descansar, o lo controlas o descansas. Cuando tienes ganas de hacer ejercicio, o te motivas, o lo controlas. Pero el control y dominio sobre los instintos te hace ser persona frente al animal humano. ¿Por qué? Porque los instintos operan para el beneficio del animal humano. El instinto de conservación, como te digo, te protege la vida. El instinto de protección te protege la vida. Y el instinto reproductor, pues, protege la vida también. Lo que hace es perpetuar las especies. Ahora, debemos tener control sobre estos tres instintos para no caer en el embarazo no deseado, para no caer en las enfermedades venéreas, para no caer en la infidelidad o la deslealtad, para no caer en todos estos problemas que desasocian la familia o desasocian los vínculos afectivos. Otra cosa que tenemos que hacer es el control del establecimiento vincular, familiar o intrafamiliar, partiendo por el desarrollo del vínculo filioparental, respeto por los padres, confianza en los padres, unidad con los padres, el vínculo fraternal o fraterno-conyugal con los hermanos y hermanas, o con los cónyuges y con la pareja con el que compartas tu aparato reproductivo, y el vínculo parento-filial, vínculo incondicionado hacia los hijos. Si tenemos ese tipo de vinculación afectiva, nos vamos a sentir seguros, realizados y satisfechos. Porque esa es la misión de la vida, no hay otra. O sea, tener mucha plata se te puede ir, tener muchas posesiones las puedes perder, tener mucho éxito puedes perder también. Pero los vínculos afectivos los mantienes allí donde estés. Tu padre esté en Corea, esté en Japón, esté en Alaska, esté en Sudáfrica, es tu padre. Tu amigo es tu amigo, esté donde esté. Incluso aunque te mueras, el que de aquí va a seguir con ese vínculo contigo. Luego sabemos cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es precisamente esa. Somos libres, autónomos y responsables. Somos seres emocionales, intelectuales y conductuales. Tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y tenemos los instintos de protección, conservación y reproducción. Pero, por sobre todas esas cosas, tenemos el control y dominio. Nuestra mente tiene que controlar y dominar el cuerpo. Nuestra conciencia tiene que controlar y dominar al animal salvaje humano. ¿Y cómo lo controla? Mediante el control del celo. Existe un celo emocional, un celo intelectual, un celo conductual, un celo instintivo también. Y el celo lo que hace es guardar o defender. Si yo te pido proteger algo, ¿tú qué vas a hacer? Lo cuidas. Y eso que proteges y lo cuidas lo vas a meter en el armario. Pero si viene alguien a robarte eso que tienes que guardar en el armario, ¿qué haces? Lo defiendes. Y al defenderlo, agredes a la persona que te está tratando de robar eso. En esa agresión está contenido el celo. El celo se vio el custodio de la unidad. Lo que quiere esa agresión es unirte con lo tuyo. Pero el modo en cómo se trata de unir con lo tuyo es agrediendo al contrario. Y en ese sentido, el reclamo, la acusación y el rechazo son aspectos recelosos que debemos controlar. Si controlamos el celo, si controlamos las virtudes, si controlamos los instintos, estamos al otro lado. Podemos decirnos seres psicológicamente hablando humanos. Si no, seguiremos siendo el animal salvaje humano.